Bueno, pues buenos días a todos y a todas y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Quedamos con motivo, con un doble motivo. El primero son dos sesiones, dos jornadas que vamos a realizar a lo largo del día de hoy. Ahora por la mañana estamos hablando de las empresas públicas. Vincorsa, que es una empresa que se dedica a vivienda social, protección, etcétera, rehabilitación y que está dando un servicio muy importante para todos los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba en su conjunto, pero a los demás favorecidos en particular. Y también Sadeco, que es una empresa de saneamientos también en la ciudad de Córdoba. Es importante que vengan aquí hoy, esta mañana, para hacer una demostración en el marco de la propia Comisión Europea, con quien hemos estado reunidos, precisamente para hablar de la rentabilidad que tienen las empresas públicas, que dan un servicio pensado en la ciudadanía, un magnífico servicio y cuyos costes y rentabilidad en su conjunto es mucho más importante que la que ofrecen las empresas privadas. No hay ningún problema de incompatibilidad. Se puede tener perfectamente, en base a los tratados, estas empresas públicas y lo que sucede es que son los propios gobiernos en los estados los que limitan la presa a través de diferentes normas, etcétera, precisamente la existencia y el buen trabajo que realizan estas empresas. Para ello, para hablar de Vincorsa y de Sadeco, tenemos a Pedro García Jiménez, es teniente de alcalde en la ciudad de Córdoba, y él va a contarnos un poquito esta idea, esto que estamos trasladando a la Unión Europea y los objetivos también de estas dos jornadas y el buen planteamiento y buen funcionamiento que tienen estas dos empresas públicas. Y luego, esta tarde, tenemos a Pedro Ángel Cabrera, que es del Ayuntamiento de Peñarroya, Pueblo Nuevo, y vamos a hacer la segunda parte de la jornada en la que vamos a hablar fundamentalmente de los fondos miner en una comarca, la comarca de Guadiato, lamentablemente muy golpeada por el cierre de la minería. Se cerró, entraban dentro del plan económico, bueno, de reconversión de la minería, en el año 2013, en aquel entonces el ministro Soria recortó los fondos que ya estaban aprobados para esta comarca y se les deben 23 millones de euros precisamente para la recuperación de esta zona. Esta tarde vamos a hacer la reclamación precisamente de esos 23 millones de euros y aparte también que se incorpore la comarca del Guadiato a lo que son los próximos planes miner que de momento no están incorporados. Para nosotros, para el Ayuntamiento de Córdoba, es muy importante venir al Parlamento Europeo, tener una interlocución con la Comisión Europea, porque queremos defender un modelo de funcionamiento desde el ámbito municipal, un modelo político desde el ámbito municipal. Y ese modelo que queremos defender, pues, fundamentalmente está centrado en la defensa de lo público, en la defensa de la gestión desde el ámbito de lo público, en lo que tiene que ver con, bueno, pues, todos los servicios que tiene que prestar un ayuntamiento a sus ciudadanos y a sus ciudadanas. En el caso de Córdoba tenemos varias empresas que son ejemplares desde el punto de vista de la gestión pública. De las dos que venimos aquí a hablar de ellas, una es Vincorsa, que es la, digamos, la empresa municipal de vivienda, y la otra es Sadeco, que es la empresa de recogida y tratamiento posterior de los residuos urbanos en el casco, en la ciudad de Córdoba. Fundamentalmente, y centrándonos en Sadeco, porque la recogida de residuos ha sido uno de los grandes, bueno, ejemplos de privatización que se han llevado a cabo en toda Europa, que además hay países concretos de la Unión Europea, donde la recogida de residuos se ha convertido, bueno, pues, en un espacio complejísimo, de gestión de las empresas privadas, y, bueno, pues, ante ese modelo de la Unión Europea, de algunos países y de todo el proceso privatizador que se ha dado en España con respecto a la recogida de residuos como parte de la privatización de todos los servicios públicos, nosotros queremos contraponer a nuestra empresa pública, que es Sadeco, una empresa pública 100% municipal y que, bueno, pues, hace todo el ciclo integral desde la propia vivienda o el propio comercio o la propia hostelería hasta que termina el ciclo de tratamiento de ese residuo en nuestra planta de reciclado, ¿no? Es una empresa que tiene en el pico más alto casi 1.000 trabajadores. La media está en unos 800, 780, 800 trabajadores los que hemos tenido en este último año. Y, además, bueno, pues, es una empresa que es una de las grandes referentes en lo que es la recogida de residuos en los cascos históricos. Córdoba es el segundo casco histórico más grande de Europa y, bueno, pues, tenemos varios proyectos, en concreto hemos hecho tres en los últimos años, donde Sadeco es el referente, digamos, o el socio más importante que tiene la Unión Europea para explicar cómo nosotros recogemos los residuos de los cascos históricos y cómo, además, pilotamos proyectos en otras ciudades que tienen cascos históricos parecidos al que tiene Córdoba. Bueno, también, en cierta forma, agradecer a la Comisión y agradecer al Parlamento Europeo que confíe en nuestra empresa, que confíe en Sadeco para todos estos proyectos que hemos llevado a cabo en el último año, fundamentalmente. Y, por supuesto, bueno, pues, decir que estamos dispuestos a seguir desarrollando proyectos europeos en los próximos años. Como digo, y termino ya, es defender un modelo de gestión, que es defender un modelo de gestión desde lo público, porque es más eficaz, es más rentable, es mucho más económico que la empresa privada. Y, además, bueno, pues, todo lo que está desde el punto de vista de los derechos sociales, de los derechos de los trabajadores, todo lo que es la dignificación del empleo, es mucho mayor en una empresa pública como Sadeco que en cualquier empresa privada que tenemos en el Estado o que tenemos en la Unión Europea. Para poner un poco de situación, la comarca del Guadieto será una de las comarcas más castigadas económicamente, pues, creo que está en el residual ranking, sería la última, evidentemente, o de la última de Andalucía, la última de España y, por supuesto, la última de Europa. Nuestra localización geográfica, pues, limitamos a una provincia, dentro de la provincia de Córdoba, estamos al norte, al oeste, estamos lindando con lo que es la comunidad autónoma extremeña y con Castilla-La Mancha y, también, estamos limitando con un cementerio nuclear que nos impusieron a la fuerza y que no ha traído nada más que despoblamiento en contra de las políticas que se pueden hacer en el resto de Europa para las comunidades o comarcas que albergan en sus aledaños un cementerio nuclear donde se incentiva el empleo y allí es todo lo contrario. Allí cada vez hay despoblamiento y, bueno, todos los ojos apuntan al culpable, ¿no?, que para nosotros es ese cementerio nuclear y a las políticas que se están haciendo ese alrededor. Pues bien, la implantación de ese cementerio nuclear hace unos 60 años, pues, coincide con el desmantelamiento de la industria y de las infraestructuras que teníamos allí en Peñarruya, por lo largo, porque éramos, además, la vanguardia en lo que fue la tercera, perdón, en la tardía revolución industrial andaluza, claro. Muchos de los habitantes que hemos perdido, yo calculo que una cantidad, unos 20.000 habitantes en esos 60 años, muestra de ello que es una colonia que está aquí muy cerca de Bruselas, que es la colonia de Bilborde, donde hay bastantes descendientes y todavía algunos de los que tuvieron que emigrar en aquella época, ¿no? Hemos llegado a límites de paro, de un índice de paro del 52%, es decir, imaginaos, allí la población relativa, cada dos personas, una y pico, está en el paro. Y, bueno, del cementerio nuclear que me estaba refiriendo no recibimos absolutamente nada. Nosotros tenemos una postura muy clara que los cementerios nucleares no tenían que estar instalados en ningún lado, eso está claro. Pero el Gobierno daba unas limosnas que, a través de su fundación, que es la fundación Enresa, que ahora la ha quitado, y esas limosnas, pues a nosotros que dictamos menos del cementerio nuclear, inclusive que la población de Hornachuelos, pues no nos llegan esas ayudas o esa indemnización. El Gobierno ha hecho un radio de acción donde nosotros nos quedamos excluidos fuera, estando más cerca, ya digo, del cementerio que otras poblaciones de la provincia de Córdoba, como puede ser Hornachuelos. De esas limosnas o de esas ayudas de la fundación Enresa, pues se están aprovechando dos pueblos de la provincia de Córdoba, que son Fuen, Tovejuna y Hornachuelos, y dos de las provincias de Sevilla, que son Adení y Las Navas de la Concepción. Preguntamos, a través de nuestra parlamentaria Elena Cortés, en el Parlamento andaluz, que si la Junta de Andalucía recibía alguna indemnización en concepto de cementerio y se nos dijo que sí. La pregunta, no sé el nombre de la consejera ahora, pues dijo que alrededor de dos de ocho millones de euros destinaba el Gobierno a la Junta de Andalucía en concepto de cotasa y creerme que no llega ni un euro a la población que le afecta. Las políticas del Gobierno, ya digo, es completamente diferente. El cementerio, ese macro es un cementerio nuclear que quieren poner en villar de caña, que lo van a dotar con un hervidero de empresas, es decir, las políticas son completamente diferentes. Bueno, la no inversión de las Administraciones en lo que es nuestra comarca y, por supuesto, el ahorro, vamos a entrar ya en el miner, el ahorro de la Junta de Andalucía, porque la Junta de Andalucía en otras zonas de las comarcas andaluzas ha invertido en infraestructuras y aquí nuestra comarca se lo ha evitado. ¿Cómo se lo ha evitado? Pues, evidentemente, con los fondos miner. Es decir, los fondos miner, nosotros con los fondos miner hemos tenido que costear un hospital comarcal, hemos tenido que costear allí en nuestro pueblo ITV, hemos tenido que costear carreteras del Estado que pongan cabrío o a comarcas dimítrofes y así, pues, nada, la Junta, además, se ha ahorrado, se está ahorrando el 25% que tiene que poner encima de la mesa de los proyectos finalistas de este miner. El 31 del 12, como sabéis, se ha ahorrado las minas, también se cerraron los pueblos y cualquier desarrollo sostenible se convirtió en un subdesarrollo insostenible. 150 años de historia se fueron al traste. No nos quedamos ni siquiera como reserva estratégica del carbón y no se quema nuestro carbón en la central térmica que está al lado. Prefieren, evidentemente, traerlo de otros países por el interés de las grandes empresas. No ha habido ninguna, una verdadera reconversión, una reactivación de la cuenca minera. Se ha reconvertido, eso sí, en una economía de pensionistas. ¿Qué ha pasado? La población activa de nuestra comarca, tan dependiente del carbón, pues esa ya prácticamente no existe. La población que va de los 25 a los 60 a los 65 años, que es la población que crea, que inventa, que se mueve, que gasta, eso prácticamente ya no lo tenemos. Por la falta de interés del propio Gobierno, que rompió el acuerdo unilateralmente. Hoy estamos aquí, hemos venido a Bruselas, al corazón de Europa, a exigir que nos devuelvan lo que creemos que por justicia nos pertenece, ya que la Junta de Andalucía prefiere mirar para otro lado y no reclamar lo que es de estos andaluces de Peñarroya, Pueblo Nuevo y de la comarca del Guadiato, de la provincia de Córdoba. Como, por ejemplo, sí lo dice la comunidad asturiana, que tiene sentencia en firme para que le devuelvan esas ayudas. Pedimos desde aquí, por eso hemos venido, apoyo para decirle al Gobierno de España que nos devuelvan las partidas del plan de la minería de la reestructuración de las comarcas mineras de 2006 a 2012, de las que se nos excluyó unilateralmente por el Gobierno del Partido Popular en el 2011, que nos incluya dentro del tercer plan de la minería 2013-2018. Y porque nos expliquen por qué se nos excluyó. Exigir planes de dinamización para una cuenca minera que se muere. No queremos, no queremos desde luego ni pensar que el incumplimiento del Gobierno en el abono de las ayudas supone una maniobra política para acabar de una vez por todas con nuestra cuenca minera y convertirla, que parece que sea la directriz, en un gran parque natural nuclear. Y si tuvieran voluntad política se podría salir de esa situación. Le he puesto dos ejemplos perfectos. Enresa, gestionada por el Estado y los fondos de la minería. Sería casi coste cero reactivar la economía de nuestra comarca. Muchas gracias. Bueno, lo primero que Pedro García efectivamente encabeza una delegación amplia de toda la comarca de Córdoba y, por tanto, pues agradecerles el esfuerzo que han hecho para estar con nosotros. Y luego un simple comentario, ¿no? Desde Izquierda Unida y desde Izquierda Unida la defensa de los servicios públicos es fundamental, tanto en España como en Europa. Y, por tanto, aquí una parte muy importante de nuestro trabajo está vinculada precisamente a esa defensa de los servicios públicos porque cohesiona los Estados, dinamizan las regiones y hacen precisamente con unos buenos servicios públicos que se pueda reducir incluso la despoblación con políticas públicas adecuadas. Quiero aprovechar también otra de las cosas evidentemente que nos dedicamos aquí es a defender los derechos de los trabajadores y, como bien ha comentado Pedro, con unas empresas públicas estos derechos están también garantizados evidentemente en el trabajo. Y por eso hoy también es un día especial para nosotros el 28 de noviembre y quiero lanzar un saludo muy solidario también a los compañeros, a las compañeras de telemarketing que hoy están en Huélgoga precisamente porque tener un convenio digno. Nosotros hemos presentado una pregunta precisamente a la Comisión Europea con todo el tema de los fondos. Es la parte que tiene. Presentamos alternativas como son las empresas públicas, pero también reclamamos soluciones en toda esta situación. Y, por tanto, hemos presentado esta pregunta a la Comisión sobre si conocían la suspensión unilateral de los fondos, el incumplimiento del plan de la minería y qué medidas pretenden hacer para la dinamización de la comarca. Esperemos tener una pronta respuesta. Si es satisfactoria, estupenda, pero si no es satisfactoria, volveremos. Evidentemente es lo que nos corresponde y seguiremos reclamando lo que entendemos que es una cuestión de justicia y también de dignidad para una zona y una comarca. Gracias.